No hay nada humano, no? No No, bueno, vamos a probarlo entonces No No Amado hijo de puta Amado hijo de puta No Amado 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 No veo. No, te mataron. La puta madre, boludo. Sí, sí, que me quedo en un lugar muy raro y no veía nada. Esperá. Déjame cargar todo otra vez, boludo. Pará, entonces. Estos hijos de puta se meten, así que abrimos y... Nos metemos de vuelta. Sí. Abro, eh. No, la concha de tu madre. No, me muero. No, me agarraron otra vez. No es la concha de tu hermana, boludo. No. No, 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 no. Mal, mal, mal. Hay que abrir esto y volver más atrás también, boludo. Sí, hay que pegarse... Hay que pegarse a la puerta. Es que estábamos pegados a la puerta, pero igual nos pasaron, boludo. Sí, que caen por el techo, caen por acá. Claro, para que... Esperá, espera. Esperá, espera. Esperá, espera. Vamos a hacer así, a ver, aguantá. Yo me voy a quedar acá, boludo. Dale. No, se queda en espera esta puerta. A ver, abrí ahora. Abrí ahora. No, sigue en espera. Esperá, aguantá. No, no nos dejo. No, la puta que te parió. No te curaste, boludo. Si no, te morís. Tengo que cargar ya, boludo. Pará. 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 Que hijo de puta, boludo. Ahí está el otro. ¿Y dónde está el coso para meterlo? Esperá. Vamos a agarrar toda esta mierda primero. Ah, ya lo vi. ¿Qué, boludo? Nos olvidamos de usar el coso para... ¿Qué salames, boludo? Para congelar, boludo. Ah, qué... Jajaja, tenés razón. Salame, malo, boludo. Acá está el coso para meterlo. Sí, ahí lo llevo. Esperá, esperá. ¿Esperá que me voy hasta arriba a ver si hay algo más o...? No, aparentemente no. Atenta, Eli. Ah, lo veo. No, 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 no. Algo me quemó, boludo, recién. A ver. No. No, no, la luz que se... Es el coso que me lo hace. No, no. ¡Gracias! Si boludo, vení que me metí adentro del coso boludo A ver si los perdemos de vuelta Vamos, vamos No, para el otro fucking lado, boludo No, me bajaron Espera, a ver si yo llevo a veces conmigo, ¿no? No creo Ah, no, que forro, no, boludo Te moriste, pará, ya sé dónde es, boludo Ojo, está a la izquierda la nave Sí, 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 sí Estás conmigo, ¿no? Espera, espera Ahí hay un bicho, por favor, sí No No Ahí hay un bicho Uh, es rapiz Sí No, mamá No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Zarpados esos bichos boludo, no me gustan mucho Son muy rápidos boludo Son muy rápidos Hay un banco No estuvimos acá Sí, pero tenemos que ir para allá boludo Esperá, que a ver si tengo algo Si hago lugar en el stash Dale ¿Qué pasa? ¿De qué tienes miedo? No sé boludo Uy, este se está pirando Te está esperando Uy, se está re pirando Uy, está re loco Yo te meto un corcho, guacho Zarpá te pongo Jajajajaja He animado boludo No tenia que venir de pistillas boludo Ya boludo, ahí está mi chico un papá Te lo dije boludo Investiga la visión de caverna Dice misión cooperativa ¿cómo será? no sé esa tiene un achievement me parece nos manda para allá vamos acá entonces ¿será acá? supongo porque el me quito ese estaba acá no otra vez no Dylan si ves algo que no está ahí dímelo de acuerdo mira un muñequito de esos raros vos lo ves? no ahí al frente donde estoy apuntando dice restos humanos dice ahí no yo veo a los soldaditos de plomo esos raros no 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 está re loco boludo puesto de traje mira acá tenés un puesto de traje y acá que hay boludo? una cosa aparentemente un transporte que vamos boludo espera espera vení porque a mí me llueve boludo no para que me subí boludo para ahora me bajo para dale porque le dijo que si ve cosas que no existen que la vi y acá estoy viendo los muñequitos así que supongo que tendremos que entrar por acá pero vamos a darle boludo dice en curso ¿no? dice en curso ¿no? si si ahí está bajando ahí me parece que estoy llegando a ver y después probemos el transporte que onda porque para mí tenemos que ir al lugar matar a algo loco y nos da un bateachinmen boludo puede ser si misión cooperativa investiga las cavernas o algo así claro pero esto está bajando así que seguro esto nos lleva a las cavernas porque veía en la puerta de esto veía los mismos muñecos que vi cuando la roll fallece ahí hay otro muñeco acá en esta columna escucha es tu madre vení para atrás acá hay otro muñeco acá hay otro muñeco cago en vos luca vos y tu pastilla boludo listo lo que hay vamos a darle boludo ya fue nooo ese ruido de bicho grande y duro boludo si no fue rápido John lo que nos hicieron acá hay un coso eh que se siente cuando te van quitando partes del cuerpo mientras tu miras me abrieron de la cabeza a los pies chaleo a ver que onda no 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 qué buen tiro que le puse a la trompa guarda que hay salidas de agujeros pero a pleno boludo si ah está totalmente estirado este chabón no tenías a nadie boludo si me atacaron boludo si si no totalmente colífate flaco venia al lado mío y pega la espalda contra la pared es que me manda una dimensión muy rara quédate mirando para atrás listo yo lo pongo ahí no 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 hijo de puta no hijo de puta no boludo no puede ser pero vos te agarra alguien si si o sea me manda una dimensión todo un lugar así medio chumierda medio raro y hay un pibe que dice papá cuando vas a venir a la casa y ya te empieza a gritar Dylan Dylan y empieza a venir una sombrita negra no a ver como podemos hacer boludo no hay que hacer la misma vos te tenes que quedar ahí y yo te tengo que proteger boludo no queda otra ah que tienen bichos claro boludo a mi me salen mirá aguantan antes de apretar de acá si me salieron por lo menos diez doce bichos boludo no te miento eh ah que mierda y yo que hago me quedo quieto que hago vos te quedas quieto yo te veo quieto por eso de repente me dice que te moriste digo la puta madre boludo bueno vamos vieja vamos vieja vamos vieja ahí cambié la arma así que con esta que lo podemos no 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 ¿Cuándo volverás a casa? ¡Aguanta, ya voy! ¿Dónde estás, papá? ¡No! ¡Aguanta! ¡Cucha de tu madre! ¡Puto! ¡No! ¡Puto! 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 ¡No pasó! ¡Te digo que no pasó nadie! No, el tema es que los que me matan son los bichos que veo yo. Entonces algo tienes que hacer vos, boludo. Sí, sí, tengo que matar a esos bichos. Voy a tratar de ir avanzando a ver si puedo llegar a algún lado. Pará, no entiendo. ¿Vos te estás moviendo cuando entrás a la dimensión? Sí. ¿Qué? Uy, qué quilosión, boludo. ¿Pero qué? ¿Abrís la puerta? ¿Vas para el otro lado? ¿Qué onda? Sí, es como que aparezco del otro lado de la puerta. Un try más y si no lo busco. Un try más y si no lo busco. Capaz hay que hacer una traje entre mágica, boludo. Dale. ¡Papá! ¡Papá! ¿Cuándo volverás a casa? ¡Papá! Aguanta ahí que voy. ¿Dónde estás, papá? ¡Papá! ¡No! ¡Aguanta! ¡Aguanta! Oh, c'est cachó.